La concejal Rosario Mateo, creyosamente, Charo Riquipiqui, en días pasados la entrevistamos supervisando las obras que realiza esta alcaldía. Hoy, ella es la presidenta del Consejo de Regidores. Charo, bienvenida, felicidades. ¿Cómo te sientes? Gracias, hermanos, de verdad, gracias. No tengo de verdad palabras, eso fue como algo sorpresa. Pero, sí, estamos aquí en una misión que Papá Dios siempre es el primero que en esto nos puso. Agradecer, de verdad, aprovechar la oportunidad para agradecer a mis hermanos regidores su confianza, su disposición para este nuevo reto y esperamos dar el todo y más por Higüey, por nuestra municipalidad y por nuestra gente. ¿Se imaginaba Charo ser la presidenta del Consejo? No, no, no estaba plasmado en nuestros planes, pero sí vi las recomendaciones de la gran mayoría y yo le dije, bueno, pero ya si ustedes insisten, pues no hay problema, vamos a hacerlo. Lo primero es que tenemos que hacerlo en hermandad, en conjunto, en consenso ante todo y de la mano con la alcaldía, porque tiene que haber siempre gobernanza y gobernabilidad para que las cosas fluyan a favor de la población. Charo se caracteriza por ser una mujer trabajadora, una mujer de ir a los barrios, de ella misma agarrarle coba. ¿Seguirá siendo Charo esa misma mujer emprendedora que no le tiene miedo al agua, a la lluvia, al calor? Ahora hay más, ahora los barrios se van a dar el lujo de tener la presidenta del Consejo de Regidores limpiándole sus calles, estando de la mano con ellos y seguir, porque Higüey estamos aquí por y para Higüey definitivamente, hermano. Siempre querido, gracias a ti.